Todos quietos, arrancan los competidores. La partida es un poco lenta para el número 4, Siberian Iris. Se queda en los últimos lugares, viene rápidamente por la parte central de la cancha, Warren Jerry a tratar de tomar la punta, ataca por el centro, Kirchhoff, y viene a presionarlo, hace lo propio por la parte interna, Tintoretto. Luego se viene quedando en el cuarto lugar, el ejemplar Swan Souffle. En el quinto, a unos siete cuerpos, viene quedando el ejemplar Red King. Más atrás viene apareciendo el número 7, Avalanche, el Tordillo. Dejando en los últimos lugares al ejemplar Soberano, mientras que Siberian Iris está en la última colocación. El parcial que sale en el Tracus es de 21-2. No creemos que sea ese parcial, está en punta el ejemplar Kirchhoff, ataca por la parte de Stena Warren Jerry en el segundo. En el tercero aparece Tintoretto, en el cuarto está el ejemplar Swan Souffle. Luego trata de meterse en la pelea por la parte interna Red King. Más atrás aparece el Tordillo Avalanche, y luego vienen apareciendo el 1, el ejemplar Soberano, mientras que Siberian Iris está en la última colocación. Van a pasar por primera vez frente a las tribunas. Domina Kirchhoff por dentro, ataca al favorito Warren Jerry por la parte externa, en 44-3 para la media milla. En el tercero aparece Swan Souffle, en el cuarto viene apareciendo Tintoretto. En el quinto está Red King. Luego trata de movilizarse el ejemplar Avalanche. Y en los últimos lugares continúa Siberian Iris junto al número 1, Soberano, dominando el 5, Kirchhoff por la parte interna. Trae cabeza exacto sobre Warren Jerry, que está en el segundo lugar. En un minuto, ocho segundos, tres quintos, marca el Tracus. En el tercero Swan Souffle, en el cuarto intenta movilizarse Tintoretto, pegadito a la baranda interior. Luego trata de movilizarse por la parte de Stena Red King. Luego se viene quedando Avalanche. En el penúltimo está el ejemplar Siberian Iris. Ahora se queda el 1, Soberano, en la última colocación. El favorito, Warren Jerry, despega con tres cuerpos con Flavien Prada. En el segundo, Kirchhoff con Abel Cedillo. En el tercero se moviliza Swan Souffle con José Valdivia Jr. En el cuarto está Tintoretto con Rubén Fuentes. En el quinto, Red King con Humberto Rispoli. En el sexto viene apareciendo Avalanche con Giovanni Franco. En el sexto está el ejemplar Siberian Iris con Dredi Bandai. Y el caballo Soberano con Bryce Blanc está último, pero solamente siete cuerpos del primer puesto. Domina Warren Jerry, lo busca el ejemplar Swan Souffle por la parte externa. Allá viene Red King desde el tercero a tratar de comprometer a los punteros. En el cuarto pasó Siberian Iris. Desde el fondo el que mejora bastante es el 1. El caballo Soberano domina Warren Jerry que se resiste en punta. Sigue la presión de Swan Souffle y el caballo Red King los viene cazando. Desde el tercero en el cuarto Siberian Iris. Cuando va a ingresar ya a la recta final de Santanita para estar en punta Warren Jerry. Pero lo está alcanzando Red King por la parte externa y lo desplaza. Red King por el centro se viene a la punta. Warren Jerry queda en el segundo, en el tercero Siberian Iris. Pero se escapa el pupilo de Filipe D'Amato con el italiano Humberto Rispoli. Y no puede parar. Ganó Red King. Segundo Siberian Iris. Tercero para Warren Jerry. Cuarto para Tintoretto. ¡Vamos! ¡Vamos!